Hola, me llamo Juan Yorca y hoy voy a añadiros a vuestra despensa sin duda el cereal, más bien el pseudo cereal que más consumo, que es el trigo sarraceno. Aunque se llame trigo sarraceno, no tiene nada que ver con el trigo, por muchas razones, y no es un cereal, es un pseudo cereal. También lo podéis encontrar como alforjón. La ración de un trigo sarraceno podría ser 75 gramos en seco o unos 160-180 si fuera cocido. Por esa ración de 75 gramos en seco, nos aporta entre 5 y 6 gramos de proteína, una proteína vegetal, como hemos hablado con otros ingredientes como sería la lenteja roja. Y además hay que destacar que tiene un gran aporte de tectófano y de metionina. El trigo sarraceno nos aporta hierro, nos aporta minerales, nos aporta vitaminas y nos aporta alrededor de 5 o 6 gramos también de fibra, por lo que creo que si tienes que quitar de tu dieta los cereales o los trigos, las harinas, y te apetece o echas de menos alguna, el trigo sarraceno sería una gran opción. Y además la receta de hoy es una receta, un postre, un desayuno, más bien un desayuno o una merienda, de las típicas tortitas de toda la vida, pero tortitas de trigo sarraceno sin huevo, sin lácteos y sin gluten. Vamos a hacer nuestras tortitas del trigo sarraceno. El trigo sarraceno tiene un montón de posibilidades, desde tomarlo cocido, como en harina, como salteado, como en crudo. Lo mismo lo pones en un postre en crudo y en que cruja se puede comer. Se puede hidratar y se puede dejar toda la noche hidratando y hacerlo con una crema. Se puede deshidratar. No sé, creo que tiene muchísimas posibilidades y hoy os vengo a mostrar una más. ¿Qué vamos a hacer? Unas tortitas de desayuno, las típicas pancitos tortitas de toda la vida. Si se dejaran más pinitos y más largos, tendría que ser un bosque. Pero bueno, de desayuno. ¿Con qué? Con unas moras, con unos salándanos, unas fresas, un poquito de azúcar de carne integral, un poquito de leche, huevo, canela, etcétera, vainilla. Primero de todo, ponemos una sartén al fuego y la dejamos que se vaya precalentando para que esté ya lista para hacer las tortitas. Esto es súper rápido. Priego sarraceno. Pondremos alrededor de media taza el trigo sarraceno. Yo lo he puesto para remojar un poquito de leche, pero nada, media hora. Pero si no quisieras, el trigo podría ser bien. A esto le vamos a añadir un huevo, una pizca pequeñita de sal, un poquito de canela al polvo, una puntita de canela que haya integrado. Una pizca también de aceite. Esto por otro lado. Por otro lado, tengo una leche, en este caso es leche de arroz, que le he puesto a infusionar con caleta. La leche de maila y bailes de maimila. Y se la vas a echar bien. Hasta que más o menos nos lo cubra. Pasamos por un de en el medio. Ya te creo, ¿eh? Que se va como una taza en el medio y ahora. Ya está. Pongamos el aturmit. He confiado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y listo. ¿Veis que nos queda como un poco de oso? Pues esta es la textura que queremos para las texturas. La colocamos a caliente. La botamos bien en aceite. Ponemos un steak. Y, pues cuidado, vamos echando. Y dejaremos que se cuaje. Tarda unos un par de minutos en cuajarse con un lado. Cuando veas que se empieza a cuajar y notarás por poquitas en las hojitas por encima, pues sea la cuestión que con mucho cuidado va a la cama. Mira, tenemos ya nuestra torre de tortitas de desayuno a la que podemos desayunar. Aquí podemos desayunar. Otra persona no. Ahora sí que coméis un poquito. Vale. Esta es la primera parte de la rojita. La segunda parte. Esto está muy bien así, pero todo el mundo si lo quiere comer, ¿no? Le puedes poner un poquito de miel, chocolate vertido, aceite de coco. He comenzado con caer así en el medio por encima, pero yo te voy a plantear una salsa que está súper rica, muy, muy sencilla de hacer y llevará alándanos, molas, unas fresas, un poquito de vinagre en moda y un poquito de azúcar. La misma sección. Le damos fuego y cogemos nuestras fresas. Dos botitas de aceite, las buenas fresas, las satiamos. Unas malas. Unos arándanos. Un par de cucharadas de azúcar de caña. Y cuando empiezo a saltar todo el jugo, le echaremos una buena cucharada de vinagre de moda. Ayuda muchísimo a sacar todo el aroma y potenciar, no sé, disfrutando, el aroma de la fresa, de el alándano, de la fruta. Es genial. Y echamos un buen puñado. Y cuando tengamos que ya está jugoso y que suelta todos los jugos, la fresa, la mora y el alándano, paramos el fuego. Y listo. Nuestras tortitas. Nuestras tortitas de trigo sarraceno sin gluten, con leche de arroz, vainilla, canela, un poquito de azúcar y una increíble salsa de frutos rojos. De igualdad, espero que disfrutéis de un domingo en familia, o tú solo, o con tu pareja, o para ti mismo, con estas fantásticas, sencillas y rápidas tortitas. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.